Otra vez tú por aquí No, ahora es peor, chaval Ahora se fue con otro hombre Es que tú sabes, usted Venga acá, Tony B ¿Qué es lo que te pasa? Te digo ahora, Rey Supremo Seguro que es otro lío de falda Ya van cuatro copas que te tomas sin hablar Cada vez que quieres hacerlo, te pones a llorar Cuéntame lo que te pasa Porque las penas del alma Solo hablando y con licor Se pueden olvidar Por más que la he intentado, no la he podido olvidar Mientras más licor yo tomo, más me la hace recortar Y aunque todo lo he tratado La amo más que antes Y de mi corazón no la puedo sacar Ven, sírvele algo de beber a este infeliz Olvídala, que ya tiene otro amor Olvídala, créeme que entiendo tu dolor Pero una mujer, si se va y olvida Nadie vuelve a conquistar su corazón ¿Qué cosa puso Dios en esa mujer? Que solo con marcharse me ha hecho enloquecer Olvídala y vamos a beber Que en el camino otra puede aparecer Ahora ella me demuestra su poder Abandonándome y marchándose con él Yo te lo digo Sácatela del pecho Que estoy graduado En patraña de mujer Llévate de mí, Tony B Estoy tratando, Luis Pero ese robo me quiero Ay, Dios mío Yo percibí El problema que está pasando a ti Con ese grajo que tiene esa guitarra ahí No lo tiene nadie Siempre, siempre Para que puedas olvidarla Puedes buscarte otro amor Y a dónde voy a meterla Si está en mi corazón Clavo, saca otro clavo Y el alcohol matarte al ar Si lo que tú dices es cierto Porque tengo este dolor ¿Qué vaina puso Dios en esa mujer? Que solo con marcharse Te quiere enloquecer Olvídala y vamos a beber Que en el camino otra puede aparecer Ahora ella me demuestra su poder Abandonándome y marchándose con él Yo te lo digo Sácatela del pecho Que estoy graduado en patraña de mujer Oye, Tony B Ya te lo dije Suéltale, panda ¿Y cómo la suelto? Si es ella que me tiene cogido Ah, pues te jodiste, brudito Usted me te caluda ¿Qué vaina puso? Gracias.